Quizá porque mi niñe sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas yo que en la piel llevo el sabor amargo del llanto eterno que ha vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno y a fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? si un día para mi mar viene a buscarme la parca empujad al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo en la madera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista mi cuerpo será camino le daré verde a los pinos y amarillo a la genista cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo lai na la na 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 Gracias.